Y amigos, nuevamente estamos transmitiendo desde acá del centro de Chalcatongo, empezamos primero con Artesanías Manantial porque nos queda de paso y una vez decidimos pasar con ellos porque sus veladoras fueron todo un éxito. Nos dijeron, oye, queremos más veladoras para ver qué podemos hacer con ellas y pues ya estamos aquí con Don Israel, ya nos vamos a ir un poquito más para allá para ver el pan, la miel y todo lo que hay. Este, aquí con Don Israel, pues, ¿qué encontramos? Si quieres renovar la cruz, ahí está, este, quieres, ¿sí? Esto es nueva. Ajá. Nueva. Ah, no, sí, o sea, renovar la cruz del familiar, pues ahí vas, aquí la graban, ¿no, Don Israel? Aquí las graban, este, pues, hay de diferentes maderas, por acá están imágenes, cruces, ahí está, Artesanías Manantial, acá hay independencia, atrapasueños y, este, tenemos veladoras de, 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 de todos, de todos los tamaños, este, igual. Este, para, para, para eso es que, este, eh, Lalo, muy buenos días y más que nada gracias porque fue un éxito hace dos, tres días que me firmaste y la verdad, pues, te agradezco, se fue incrementando más las ventas, que bueno. Y ahora, mira, vamos a, tengo esta que dice, yo domino a mi hombre, ya ves que, ya ves que, ya ves que, habemos, este, hombres que de plano, ¿no? Indomables. Pero, mira, ya tenemos aquí la solución a todas esas mujeres, ya no se preocupen, ya tenemos aquí, yo domino a mi hombre, para que pasen a, a, a adquirirla, únicamente, 65 pesos, nada más. También tenemos otra, para todas las que no pueden, ajá, dominar a aquel, pues, ahí, ahí está la de él, yo domino a mi hombre, otra. Esta se llama, separamantes, separamantes. Ahí está, para los que tengan, hay un trío por ahí, amoroso, este. Aquí está, por allá las tías, el, para que ya. Ahí está, mira. Sean únicos, aquí está, separamantes. Separamantes, buena esa, eh. También hemos, tenemos, este, pues, que de plano, ya quieres que, sea un éxito, pues, ya tienes este amarre total, y ahora sí que. Eso, no. Para que ya, ahora sí que. Ya, ahora sí un buen amarre, ¿no? Amarre total. Y claro, y también tenemos para esos que de plano no salen, que. Ni en rifa. Ni en rifa, mira, esta dice, ven a mí, te pueden hacer esta. Ay, hasta en inglés, mira. Ajá. Come to me, dice. Ajá. Por si es gabacho o algo, no hay bronca, ¿no? Sí. Todo se adapta, ¿no? Y otra también, por si hay las broncas y todo esto, ahí está, separamantes, también es otra. Ah, ya, vientos. Sí, sí. Bueno, pues, ahí están las veladoras especializadas, ahí para. Ahora te voy a decir algo que. A ver, a ver, a ver. Que es única esta veladora. Que en Oaxaca nomás las hacen, no hay otro lugar. Esta es de LED, mira. Ah, ya. Es de LED. Ah, ya, sí, sí. Sí, sí, es de LED. Yo pensé, pues, es una limonera, ¿no? Sí, es una limonera, pero es de LED. O sea, te da colores, pues. Exacto. Pero es tu único, ¿eh? En Oaxaca nomás hay, no hay otro lugar. En Oaxaca hay aquí, porque ya la tienes. Ajá, bueno, ya la tengo, mira. Ahí está. Te da colores. Bien, bien, bien. Para el altar, ¿no? Para que luzca acá. Para que luzca el altar y todo. Hay variedad. Tenemos variedad. Exacto, exacto. Y este. ¡Eh! Muy bien, pues ya de ahí nos vamos a las veladoras básicas. Claro. Si tú, pues, nada más quieres, este. Nada más quieres, pues, poner tu altar y dejar una veladora al panteón. Ahí están todas, miren. Ya va a salir, hermano. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. También hay copal. Ajá. Ahí están los cocús por cualquier cosilla. Y más velas. Más velas. Mira, tenemos velas, este, Lalito. De las que labran acá para las fiestas. Estas son las que labran. Ah, ya está. Estas ya para que ya no anden sufriendo. Por si tienen alguna fiesta o algo. Y hay las velas que se labran. Adiós, sobrino. Ya va a salir en la tele, ¿eh? Ja, ja, ja. Órale. Pues, ahí está. Y, pues, ahí están los que tengan por ahí una bronquilla, este. Pues, hay velas especializadas. Ajá. Preparadas aquí por el... Don, mira. Quiero decir, el brujo mayor. El brujo mayor. También tenemos para esos que quieren ir a Estados Unidos. Ah, muy bien. Emigrante también, mira. Emigrante. Ah, hay variedad. Y se consigue una gabachona, mira. Ahí está, mira. Ahí está. Hay variedad de velas. Más o menos, aproximadamente, unas 300 hay. Sí, ya, ya, ya. Ya llevamos, este. Un día vamos a hacer un recorrido, una por una. Así vamos a ir viendo. A ver, esta. Claro que sí. Creo que esta me sirve. Creo que esta, ¿no? Tras, don Irla, vamos a seguir aquí con el recorrido. Es un placer. Gracias, gracias por esa labor que haces aquí a nuestros paisanos. Y vamos para adelante, este. Y seguimos por acá. Los pollos normalmente son los jueves. Hola. 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 Don Víctor. Ahí está, don Víctor. Saludos a don Víctor. Ahí está la fía y la is. Y este. Buenos días. Ya saliste, amigo, ya. Ahí para el yay. Internet, 100%. Ahí está, ¿qué están? Bien. quality. Ya saliste. A makeaños, ¡no! Ay, ahí está. Ay, ay, ay. Un sal tape. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay,ented, ay, 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 ay y ay. Gracias. 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 pero en este caso pues pienso que por un día muy muy apresurado quizás por eso no vemos mucha gente el día de hoy Eduardo pero bueno como quiera vamos a mostrarle a las personas a toda la gente, a todos los paisanos que de alguna manera vienen en camino a los que se encuentran fuera de acá que bueno pues así está el día de plaza el día de hoy como vemos de este lado si podemos ver está la caña la caña que es muy tradicional hay naranjas, naranjas y cañas aquí son los amigos de Providencia me parece si no me equivoco aquí hay que sacarnos a los tíos Lloberna, buenos días, buenos días, buenos días tío ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando en este día de plaza? nos vamos a entrevistar un poquito para mostrarles ahí a los paisanos de la plaza el día de hoy más que nada es que ustedes están aquí ¿verdad? eso pues este ¿te parece si lo entrevistamos un poquito? eso y bueno nos encontramos con tío Lloberna mejor conocido aquí en el área de Chalcatongo permítame este que hoy se encuentra pues aquí en este en su puestecito este pues ya vendiendo lo que son las cañas Lloberna ¿cómo se encuentra el día de hoy? bien, bien, bien los tíos Carlos, buenos días buen día buen día no, sí, aquí pues tío como todo tradición costumbre pues hay que de luchar pues mira a sumar las cañitas y con tu ciudad y a venderle aquí ¿de dónde traes su caña de tíberna? de una parte de Cutla yo digo por donde de 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 cruz ah, ok por acá de este lado bien, pues vemos un poquito muy muy poca gente el día de hoy ¿será por qué cayó fin de semana la plaza o qué rollo cómo ven la situación? no, no, yo digo de como este bueno, las líneas el martes no, martes también un día más mañana entonces ¿usted cree que mañana esté mejor la plaza o? se piensa que yo pico que vamos a ir mañana que empezó a desayunar prácticamente no ajá, andré pero bueno ya que hoy se dice que es plaza de muertos no, muertos sí, sí, eso la venta de la gente que viene de fuera andale, sí pues ya lo que por la gente nuestra gente tiene más cerca pues ya va a ser mañana mañana el martes está ya ah, bueno entonces es que hay esperanzas de que se venda todo ¿no? sí, no, pero no, la esperanza ¿cuántos rollos de caña se trajo esta ocasión? esta vez la verdad se trajeron más de mi cuñado yo tengo como alrededor de 300 hoy ahora aquí está el tío se me olvida su nombre mi su nombre Abel Ramírez Abel Abel ahí de Providencia saluditos Abel venga por acá mande un saludo ahí a sus hijos un saludo allá para los muchachos que están allá en Santa María California hasta ahí los saludos ¿verdad? hasta allá los saludos y ya mandaron para los muertitos tío y ya jajaja esperamos que se puede eso pues ahí están los que están mirando en vivo completamente desde luego pues felicitarles pues felicitarles ¿no? porque pues también ustedes hacen fuerte la plaza de Chalcatongo ¿verdad? eso pues ahí está Margarito Cortés saludos desde Salem Oregon ahí está pues a todos los que están conectando compartan denle like y vénganse por sus cañas este o échennos por ahí un envío ¿no? eso pues vamos a dejar vamos a darle la vuelta ¿no? gracias seguimos está el tío Lalo naranjas ¿se vende o no se vende don Lalo? eso eso saludos ahí al tío Lalo que está vendiendo naranjas para que pasen todavía falta mañana y pasado hay que vengan con tío Lalo hagan la plaza aquí en el área eso gracias don Lalo seguimos seguimos algunos ¿cómo están? ¿ya? para que no el maíz o no aquí ¿dónde está el maíz? ¿dónde está el maíz? allí aquí 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 está el tío Chano dale Tío Chano ofrezca su maíz aquí vemos a tío Chano que que vende su maíz para estas estas fechas que precisamente pues también se consume bastante hay para que vengan aquí en la esquina del palacio con tío Chanito que está vendiendo su maíz ¿verdad tío? sí eso ahí está 50 el cajón ahí para que vengan a consumir aquí sale tío Chanito y sembrado aquí ¿no? nada de Sinaloa luego ahí te regalame tío gracias tío seguimos aquí voy a poner bien esto porque si lo pongo muy arriba ahí estamos aquí hay más flores este ahí están más flores cepazúchil algunas semillas que todavía están a tiempo de venir aquí más entonces este vamos para la explanada vamos enfrente del del mercado así es que vayan nos diciendo a dónde nos vamos a qué puesto nos vamos y ahí estamos ¿no? buenas ya sí buenas buenas aquí están los amigos de Nanopas ahí en su casa nos vemos está está la caña barata la caña el túnel uniforme cuando tenemos patrocinación ahí ahí claro aquí el amigo para que mande saludos de independencia un vivo hola buenos días gracias seguimos seguimos este bueno comparado con la del día jueves que estuvo pues sí este un poquito bajón este pero aquí en nuestra nada miren flores más flores que dice ah miren aquí aquí salió hay que revisarlo acá que y hay chinga hasta aquí el tío aquí este ya está con su con su florecita miren eso el tradicional ¿no? es una tradicional así es que se vende o no se vende sí pues ni modo vale pues eso pues vamos a darle un ratito por acá perfecto órale pues buen día este carmen pérez pueden visitar el puesto la señora victoria en frente del mercado va ahí vamos este erica pérez cortés saluditos hasta hidalgo chalcatongo saludos también a ella hidalgo juárez este todo por allá rufina rufina ramírez saludos para ti rufina este vamos a esperar a aquí a mi compañero que está tomando algunas fotos pero si hizo falta la chamarra si no este unos platanitos ahí y este para los que ocupan algunos tenates en la explanada hay tenates como de que no algunos trastes de barro tenates mándenos sus saludos de donde nos este donde nos están viendo puesto de especias y este un poquito más de de tenates ahí están los este como se llama este tía vamos a los que pongan su su altar ahí está el chiquihute si no cuanto está un chiquihute tía o 50 pesos el chiquihute como es pues mire que por el trabajo que se se realiza en la extracción del precisamente de este material que es este son las cucharillas tía si verdad están hechos de cucharilla pues si es un poquito complicado hay que salir en pues al campo abierto hay que disecarlo y pues de ahí el trabajo me imagino que ella no lo hace pero si se lo traen de fuera donde lo trae tía ah vean ah perfecto vean entonces es una cadenita el comercio desde que lo elabora hasta que lo revende entonces de esta manera se lleva a cabo precisamente el comercio aquí en el área y en estos días de muertos día de plaza de muertos bueno pues espero que venda bien en estas fechas no entonces vamos a seguir ahí está ya llegaron a comprar carmen pérez saludos desde sierra washington rufina santa maría california saludos a la familia nicolás ramírez saludos ayer requiró éxito siempre me confunde con él érica pérez saludos saludos a todos los paisanos a mi familia de hidalgo panuncio corteses de washington si la mayoría que nos está viendo por ahí es de de eeuu chequense el puestazo de todo tenemos aquí ahorita que vengan a entrevistarte de todo para que vengan mañana todavía ya compré todas las deitas están más chiquibuites si nos déjenle el remate a ver para que mañana a ver en la a ver díganos en la explanada es donde está aquí hay otros puestos más aquí está este amigo te puedo grabar cómo haces tú para que se vengan aquí donde se trae las leitas ahí está la técnica de Creta y ahí remate o no de dónde viene usted de yugia nos vienen aquí a a este a mostrar parte de su trabajo cuántos días tardas en hacer este ese es un tenate no cuántos días tardas una hora y media a una hora y media rapidísimo no ya este ya ya tiene callo acá el tío este pues ahí está venganse a la exploración salieron mañana que vengan por sudad por una vámonos gracias saludos hasta saludos desde kerman california a ver aduardo saludos a desde la ciudad de méxico desde xtapalapa marisol quiroz este a ver perdónme saludos para carlos quiroz y rosa quiroz de guerrero desde chimalhuacán el estado de méxico marcelino quiroz creo que son familia de aquí del jerry ya ves la familia son los fans este saludos saludos este para todos los amigos este carlos quiroz rosa quiroz marcelino quiroz de estapalapa ay mi cartera tú ahí está miren barro 100% miren este barato para los frijolitos el café no este así es amigo pues bueno lo más común es de que aquí se acostumbra de que pues las ollitas se compran para poner ahí el molito la comida en el altar y desde luego pues como tradicionalmente también se hace aquí se le saca como una porción de comida para los invitados y es lo mismo que se hace en el altar y aquí vemos las ollitas de barro así rústicamente hay otros que tienen pues el material no sé cómo se le llama cómo se le llama de Oaxaca hay pollas de Oaxaca y de ese lado creo son las poblanas bien pues nos dicen que hay precio al 2x1 de aquí hasta cuando hasta mañana ahora mañana ya saben si vienen en el camino hay que apresurarse no bien Marisol Quiroz ya se enojó dice que por qué Abel Cortés saludos para todos Cortés Santiago qué bonito es lo bonito de nuestro pueblo ahí está este es broma es broma seguimos seguimos con más este vamos a a a seguir vamos a ir rumbo al mercado a ver este que encontró por ahí gracias gracias más canastos este sombrero buenos días aquí vamos a entrevistar que el tío entrevista no está con las flores no para que se venga ¿tienen todavía en el rancho? sí podemos ir a cortar ahí pero se paga no se vaya a confundir la gente va a venir cuando llegue toda la gente está ahí en la parcela ya vinieron pues ya que no este pues sí este el cempasúchil este ¿qué días va a estar vendiendo? hasta el día del panteón eso pues desde Zaragoza ¿no? desde Zaragoza así es que vénganse están frente del del palacio municipal ahí este ahí está este el puesto para que se vengan para acá a comprar la flor de cempasúchil gracias tío ahí están unos canastos de nantes de capales también se ponen ahí en el altar ¿por qué no? a los abuelitos ¿verdad que sí? a ver aquí la tía una entrevista ¿cómo se llama usted? precisamente ¿y qué y qué está vendiendo el día de hoy? el día de hoy que se vengan los abuelitos en el panteón y las salas para el panteón las salas una por la tía de la tía la tía ¿está bien? ¿está bien? el día de hoy el día de hoy perfecto ahí está venga por acá todavía faltan unos dos días de plaza sí, ¿verdad? sí, ¿verdad? claro, el altar porque son los que los finados son los que usaban más que nosotros los artículos ¿verdad? ¿y de dónde trae todas las artesanías? miren los chiquilíes los chiquilíes los chiquilíes de caña para los chiquilíes los que tenían como unos cinco años y pues se nos adelantaron ¿no? vean están los mecapales también los tradicionales chicotes los chicotes ahí para los chiquitines que van a cuidar los borregos todavía y aquí tenemos las escobillas las escobillas para el comal ahí para barrerle la cal y ahí están los chiquilíes para normalmente es para el nixtamal las tamales en esta fecha ¿no? si así es amigos ahí ven allá para las tías las muchachas que están por allá afuera si se acuerdan como molían y todo el rollo ¿no? pero algo más chistoso vean les voy a mostrar los tapetitos vean ahí para los ¿cómo se llaman estos? son petates petates órale vean nada más que curiosidad pues fíjense que lo que pueden hacer ustedes es de que si no realmente pues sirve para decoración decoración y desde luego si se puede hay las canastas que actualmente ya no se ocupan ¿no? así como tal antes la gente estas si verdad para hacer el mandado y evitar el el consumo de si de plástico todo ese rollo toda esta artesanía se puede ocupar en casa para decoración para uso cotidiano ¿verdad? bueno pues gracias vamos a seguirle seguimos con permiso gracias este hoy aquí están puestos chiles déjenme ir con los saludos espérenme que necesito acomodarme el micrófono vamos con los saludos este saludos para todos Abel Cortés Cortés Santiago que bonito es lo bonito de nuestro pueblo Miguel Ángel Rangel hacen un cortés desde California dice Roberta Osorio saludos a Santa Cruz Tacagua a ver que ya nos invitan para allá saludos desde Baja California de parte de Álvaro Nicolás y familia para Rosa Quiroz y Carlos Quiroz para toda la gente Roberta Osorio Amandito Travesura saludos cordiales desde California este Rosa Jiménez saludos Meli Mendoza buenos días saludos a Melisa Mendoza a la región ixteca saludos al Estado de México saludos vamos a ver el altar que está acá este amigo a ver que tal ¿a dónde? está mira ¿se hicieron? este pues está no sé creo que le hace falta un poquito por ahí colgaron uno que otra fruta este pues 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 no hay mucho yo creo que le falta un poquito de de decoración vamos a venir más adelante a ver si este le ponen unos panes algo ¿no? este dale este vamos a seguirle vamos a seguirle pues a todos los que están conectando pues compartan denle like suscríbanse a los que lo vean en YouTube porque también estamos en YouTube ¿vamos para allá? ajá vamos este bonita plaza saludos de San Petersburg Florida Orale Gerardo Cruz Salinas California saludos desde Salinas California Celia Quiroz saludos para ti un poquito ¿ya? ¿yo? sale Ben Nicolás es de Oregon Estados Unidos estoy más por ahí más buenas saludos hasta Tijuana saludos desde mi casa ya se me antojó todo lo que es la comida y eso que ni hemos llegado ¿eh? apenas vamos a llegar a lo apenas apenas vamos a llegar a lo a lo chido ¿no? miren como bien este esta gente no trae el uniforme hojas para los tamales la mitad de cochinito para no es la que dice ahora tengo dos tamales tamales este más tamales no hay nadie no hay nadie ¿eh? sí aquí hay chido miren aquí hay este algunas flores de cempasúchil de pues color amarillo y ¿qué? naranja ¿no? esther saludos desde hasta encenada este nos aventemos un pool que nos aventamos ¿o qué? nos lo chingamos este ahí está el tío ¿qué tal está? ah es que no mire esther mendoza saludos desde encenada ¿usted viene de encenada? ah no ya llegamos en la mañana luego luego al pool que no a ver ah no bien ¿no? sí 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 no pues hay que venir a a probar ¿no? ah gracias nos ven desde encenada muchas gracias compartan ahí este saludos a todos mis amigos de encenada que tengo entendido que hay una colonia ahí este como de Chalcatongo ¿no? en San Quintín hay saludos para todos nuestros amigos de San Quintín también para el papalote para el papalote ándale y el papalote y este Emiliano Zapata y este Maneadero también ¿y se quedó familia allá en encenada? ¿se vino usted solo? se quedaron se quedaron la familia porque ahí pues un saludo para toda la gente de ahí de Chalcatongo y pues vengan a visitar el pueblo ¿no? porque el pueblo ya ve cómo está de hermoso aquí y que se pierden y que se venga a disfrutar un rico pulque salud este seguimos 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 hay de todos precios esa esa grandota ¿cómo tía? 75 pero con una ya ¿no? ¿echa el pulquito? este pues nos lo echamos a ver este vamos con este con saludos saludos al tío Malboro a la tía Concha de Marisol y Norma que nos mande el pulque Meli Mendoza Rosita me acompaña para tomar un pulque dice Roberta Osorio saludos para mi mamá que les está vendiendo el pulque ah mira saludos a ella la prima Roberta si es mi prima si si allá todos los amigos familiares de Guerrero aquí ya nos encontramos algunos tíos que vienen pues a hacer su día de plaza y como les decía pues la tía Concha ya mejor conocida en las redes sociales por vender pulque es el precio de la fama saludos a mi tía Concha dice rico pulque y acá me dice competencia toma solo dice jálate pa'ca eh si este Rosa Jiménez véganse pa'ca aquí nos echamos uno este un Joel Nicolás échate un pulque dice este duchacuyi duchacuyi que es duchacuyi 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 que es ese es el pulque ah pulque pulque ahí está este este pues seguimos o o este o como ves este subo en un rato orale jálate para acá y este ya nos tomamos una como de que no no este a ver este a ver te grabo y te echas el pulque no 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 así así es que gracias primo dice Roberto Osorio este no 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 vino tu prima pues que pasó no está fallando está fallando curas fallas este vamos a pedir un pulque por acá la tía porque este Roberto Osorio dice no pues este pasenme la cuenta ahí ahorita depositamos a que a que no no es cierto este que chamos chamos a ver pues para la quera para que vea dale seguimos ya ahí todavía para nosotros bueno pues sirvan los dos dos acá dos chicas porque que está sin olla hacemos feo hacemos feo si tomamos mucho dice que si viene el día primero el primero le paga no es cierto ahorita le pagamos no pasa nada este sigan compartiendo sigan le dando like este denme dos cícaras este chicas este todos los que están conectados compartan este díganos de dónde este nos escuchan y este saludos a la familia a toda la banda dice el puesto de allá también le están dando pero hasta fila están haciendo chiquitos y pues es que pues da sed a la hora de comprar el mandado les comento que el día está bien soleado bien soleado este habíamos había como que había un huracán no categoría 5 y si nos llegó a afectar pero pues está de haber dicho el clima no se que darle chance que se echen un pulque ahí está el pulque me da es que hay fila no 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 nos han podido atender este sigan comentando díganos ya dónde vamos qué puesto visitamos pues lo que atienden vamos a dar la vuelta no ya se va a acabar se va a acabar se va se ve no miren este no nos van atender porque pues a la gente le gusta bastante miren les gusta bastante este voy aquí estamos haciendo fila a ver este compañero agarra agarra porque se ve rico el pulque si mira cortez santiago mira mira este saludos desde bradenton florida órale este dale ahí va ahí va a ver están haciendo fila y hay que aprisionarse a los que nos están mirando completamente en vivo aquí en cámara nos vamos a echar al amigo Eduardo y un servidor vean nada más se mira si 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 ahí está rosalba dice ya se me antojó pues jálate para acá ajá charcatongo en un día si este te grabó a ver espérame este podré agarrarme tantito mi no no chalcate ve este espérame este si pues hay que cuidarse sale ve que toma mucho pulque sale salud 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 muy sabroso en esta hora del día es cuando se aprovecha bien porque el pulque está a su punto ni muy amargo ni muy este suave hasta el punto si viene más tarde ya se amarga eso porque cree que toda la gente está en chinga con el pulquito porque les va una toma hay fila ya se acabó es más gracias disculpa seguimos aquí le encargamos este a ver vamos con los saludos ismael jiménez dice provecho jerry salud salud este melisa mendoza yo con un vaso de agua lucy hernández salud leonides carlos jiménez salud jerry rosa jiménez dice manden un quille aquí a santa maría california que recuerdos caray dice hay que sembrar los magueyes allá en los files del área para que haya pulque a ofe cortez jiménez saludos desde cero el washington chelic cortez marco antonio cuevas saludos a mi primo jerry saludos a mi mamá dile que la estoy viendo este saludos para la familia nicolás de progreso chalcatongo de parte del benny oregon ahí está le manda saludos su hija roberta osorio la está mirando la está mire sal la está la está viendo en vivo hay saludos ya no va a venir en estos días querido ah sí dice que viene el primero saludos hija aquí estoy háblele a mixteco para que no se le olvide no quiso dice tengo gente ahorita no este seguimos jerry seguimos severiano cruz desde new jersey este órale pues más gente el que nos está siguiendo es de acá de pues de estados unidos los que no pueden venir marco antonio de santiago saluditos german calif german presno california saludos a jerry jerry deja que me manden mi terreno no se sembra un maguey no pues ahí no estaría nada más el clima de california es muy bueno para sembrar también las aves saludos a cristina cortez ruiz desde santa maría california salud que rico pulque y saludos para toda mi gente linda de chapultepec que dicen chalcatongo saludos para todos que disfruten el día de plazas saludos desde oregon es una por mi si mira aquí está pero está regañona este no 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 alcanza el pulque no alcanza ay está bueno melisa mendoza dice la venta del pulque si no ya ahorita ya 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 es un buen negocio la venta del pulque siento que se debería hacer como un este un este un corredor de pura de puro de puro pulque no sería bueno implementarlo sería muy bueno le daría un buen auge al a nuestro pulque Iván Delfino Quiroz saludos hasta chalcatongo de donde nos escribe Delfino melisa mendoza saludos saludos a chapultepec saludos a pati jiménez hicieron y mochi chocs hasta tijuana saludos para el jerry saludos desde ser washington oye ya te llevan saludando como 30 de mi ninguno no pues es que nunca quieres salir no quieres hacerte no quieres perdón pues vamos a seguirle porque si ya pues aquí ay si cuéntate dice jerry siempre su maguey siempre su maguey ustedes que están en chalcatongo si es lo que le digo no le echa ganas saludos desde la ciudad de la paz baja california sur te saluda te saluda en boca vaya seguimos ahí está nuestro amigo Oscar Gael cortez tú también gracias gracias ahí está la miel ahí está la miel de abeja mira ¿a cómo? baratita 180 litros 180 ahí está del estado de guerrero nada más del estado de guerrero ahí está la miel ahí saludos vamos a al tío Martín Mendoza es de Chapo ¿no? Jason Troya este hola ¿ya? yo hola buenos días tortillas este compartan para que lleguemos a más y no me desconecte gracias por los para por los videos estamos en Chalcatón ah saludos 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 hola sigan compartiendo mira sigan compartiendo este ah sí tío Martín de mero Chapo dice Jason Troya para mi gente de Abasolo buenos días buenos días este y llegamos a Melisa Mendoza gente de Chapo Itzel hola y ya venimos enfrente del este del mercado y estamos panadería el gourmet ahí están los panes siren este es el de nuez sí ahí es el de nuez con yema nuez con yema ahí ven y nata ¿no? y nata tenemos los de nata que son este este ¿qué? estos son los de betún betún órale betún no los había visto así pero bueno pues innovando ¿no? innovando y esta son los alebrijes es pan de muerto con con chocolates pero de colores alebrijes es pan de muerto y ya le echas chocolate y colores ¿no? órale con un con un chocolatito ¿no? este pan de nuez con nata y este un poquito de pan aquí de muerto que por color rosa por si el familiar era mujer pues ahí ¿no? este de azúcar normal de ajonjolí y este amaranto también este y este ahí están nuestros amigos de la panadera el gourmet aquí hay más por si quiero 100 piezas hasta 500 no hay problema mira ahí está el pan aquí están los muertitos estos me encantan la neta están pero buenísimos gracias a mi amiga Itzel por ahí te mandan saludos aquí como el pan dice este pues ven para acá barato este muy bien barato mejor ni te digo hay que seguir abuelita buenas tardes buenas tardes abuelita vamos abuelita con permiso seguimos chico 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 este jolópez saludos itzel ya está compartido como el rompecabezas el clima está bueno este el clima está bueno ay dice maximino martínez ay mi primo que onda primo saludos a mi primo este maximino ahí desde jojo saludos primo aquí estamos apoyando su video cuando se puede y sigan sigan progresando con sus canales si este ahorita les damos los canales que que tenemos aquí están las especias para los tamales que ya unos días ya este ya se tiene que estar haciendo y este ahí está los las especias que digas tus canales donde te ven chalca tv y este justamente chalca tv el el canal que hemos estado manejando hasta hasta ahorita y ya en esta semana sacamos nuestro primer video ya en mi canal ya personal por decirlo así y vamos a dejarlo vamos a dejar el canal de chalca tv para eventos sociales mayordomías y todo lo que es baile y mucha fiesta ya en el otro canal que vamos a abrir esta semana es solamente lleva el título de jerry ahí vamos a subir blogs pequeños documentales y algunas travesuras que estaremos haciendo pero así vamos a esperamos que nos apoyen y desde luego en las redes sociales que es jerry no salimos de ahí yo creo no más chiquitos pan de yema porque no quieres mandar mi saludo a quien a Kika Cortés a ver Kika para la familia Cortés ya lo ya lo habíamos dicho más pan miren buenas gracias gracias Gracias. Roberto Osorio, gracias. Hay cuando se puede, ¿no? Porque casi no los hacemos muy seguido, pero tratamos de subir un poquito de contenido. Este... Hay unas cañitas, miren. Enfrente de... No, a un costado de la iglesia. Más especias. Gracias. Últimas piezas, las últimas piezas. Uy, ya acabaron. Llegamos tarde. Sí, claro. Este... ¿Cómo se llama? Eras, ¿no? Pan Eras. Ahí está. Ya se acabó, pero mañana trae más, ¿no? Claro que sí. Están enfrente de... A un costado de la iglesia. Pedidos. ¿A qué número le hacemos el pedido? 9-53-123-8501. Vale, pues ahí está. Tenemos fantasmas, tenemos catrinas, tenemos... Sí, ¿cómo están? Ya se terminaron casi. A ver, un fantasma. Un fantasmita. Las fantasmitas, las catrinas y las arañas. Catrinas. ¡Bien! ¡Órale! Además que las tapamos por higiene. Sí, 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 sí. No, no, está bien, está bien. A Arely, a Paricio, saludos. Gracias. Gracias, luego. Gracias, gracias. Tenemos aquí, hay hojas, hojas, hojas. Hojas y miel. Y... Y... ¿Qué más florecitas? A 20, a 20. Es también. Miren. Más y más. Y bueno, pues estamos entrando a una parte de la plaza que este... Que pues es donde se concentra más gente. Mucha más gente. Miren. Por aquí si quieren echar la botana, miren. Miren, ahí están las calaveritas de... De este, ¿cómo se llama? De, de, de... Ay, no me acuerdo del nombre. Están las de chocolate. Pescado parece... Mole. Con papitas de ese mole a rojo que está bien, bueno. Y... Ya que... Ya hay unas, unas. Ya están puestos de... Hullas. Bueno. Esos 20 pesos. Sí, sí, sí. Adiós. Adiós. Dios, tía. Es nada más el opote para que prende el fuego. A su pote la escalavaca. Javi, Nicolás, un saludo para ti. Ya, ya, ya. Seguimos, seguimos. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Gracias. Naranjas. Más puestos de especias y... ¿Qué te ha parecido esto a la plaza? Pues, Eduardo, como siempre lo disfrutamos, este, en estos, perdone, en estos días de, precisamente, Plaza de Muertos, podemos, este, encontrar de todo, Eduardo, todo tipo de comida, este, lo que es el pan, el tradicional pan, la miel, no puede faltar en el altar, desde luego las frutas, este, también las ollitas de barro, que es muy común, las artesanías, como son los tenatitos, los chiquihuites, este, y bueno, todo lo que se puede poner en el altar, lo puedes encontrar aquí en estos días, precisamente, de plaza. Así es que, pues, para toda la gente que nos, nos mira, que no puede estar aquí con nosotros, pues, hacemos lo posible para llevarles estas imágenes que, pues, en la niñez, en algún momento, pues, ustedes lo vivieron aquí, ayudando a sus papás, ¿no, Eduardo? Así es, y bueno, pues, llegamos a la parte donde hay más pan, este, en algún otro lugar, este, ahorita, vamos a grabar un poquito de, de todos los panes que están vendiendo, este, este, fíjense, este, pan de muerto, ¿cómo se llama este? Son alebrijes. Alebrijes, pan alebrijes. Son alebrijes. Son alebrijes. Son alebrijes, miren, para que pongan en el altar. Ahí está, es que, este, grandotes. ¿No hay pan de nata? Pan de nata. Tienen pan dulce. Miren. Hay bastante todavía, para los que se quieran jalar para acá, orale, hay bastante pan todavía. Y, este, pues, aquí, pan de semitas, cojones. Pan de yema, cojones, desde Progreso, Chalcatungo. ¿Dónde vamos? Vamos. Vamos a la cocina y regresamos a la licitura. A ver, pues. Vamos. 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 Vamos a mostrarles algo. Salud. Al ambiente. Ven. Tradicional pan de panela. Y las famosas cecaditas. Y los caballitos. Ahí está el pan de, bueno, hay chocolate. Pan de panela. Pan de yema. Algunos cojones. Más pan por acá. Lucy, gracias por transmitir. Para todos nosotros que estamos lejos de nuestro pueblo, sí. ¿Dónde? ¿Ya? Movemos los cohetes. Hay mucha variedad, sí. Muchos. ¡Muy unitario! Sí. Este, ahí está. Estamos justo enfrente de la iglesia. Este, hay más puestos, por supuesto. Este, nada. Este, aquí está un puesto de miel. El, flores. Flores. Más flores. Seguimos, seguimos. Sigan compartiendo, síganos, este, platicando. ¿Dónde, este, dónde nos escuchan? ¿Qué dice, buenas? ¿Qué? Ajá, sí, estamos. Pero aquí, el tío de, desde Reforma. Ven a hacer su plaza de, de jueves, ¿no? Sí, oye, el tío de Chico Minko, es el día de, el tío de Muerto. Sí, sí, está bien, está bien. Este, ya, ya compró, todavía nada. Pues ya, apenas, ahorita, estamos haciendo colores para, para festejar y comprar cualquier cosita que se ocupa ahí. Sí, las botitas, sí, Lalito, sí. Ah, dale, reforma, ¿no? Sí, de Reforma, y aquí, mando un saludo ahí a todos los, los amigos que se encuentran ahí en Estados Unidos, a mis hijos que están ahí también, a Esteban, Giovanni, ojalá y también ellos me escuchan y vengan aquí a la plaza haciendo cumplitas para festejar el día de muerto. Órale, pues, saludos ahí para, saludos para todos los chicos de acá de tío. Saludos para ti también, este, Lalito, saludos para ti también. Me da mucho gusto de saludarte. Ah, dale, gracias. Que esté muy bien. Hasta luego, eh. Sí, este, seguimos, seguimos. Ya se me perdió mi compañero acá. Estamos con mis amigos de Cercade que cada año venden pan, ¿no?, este, Yair, y este, para que apoyen, ahí está, Pan de Muerto, cada año, este, Cercade, pues, hace esta labor de hacer, este, bueno, de vender el pan, así es que vengan, están exactamente enfrente de la iglesia, para que vengan todos a, a contribuir con nuestros amigos de la parroquia natividad, gran trabajo que están haciendo todos ellos, ¿no? Ahí están, miren, los trastes. ¿Pueden, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, vale. ¿Está si sigo? Sí. Seguimos ya, vamos cerca del parque. Agua de chilaca, yo también para este calor está, pero al 100%. Tío, buenas tardes. Ya, tío. Desde Progreso a Chalcatongo el tío. Vino a pasar el día de muertos. Qué bueno, pues bienvenidos. Nos vemos más al ratito. Muy bien. Sí. Seguimos, seguimos. No se desconecten, sigan conectándose, sigan compartiendo. Pues pese a que cayó en un día, así como que no es de plaza, este, porque viene, pues prácticamente puras agencias de Chalcatongo, porque hoy también hay plaza en Yosandúa. Veo mucha gente, Jerry, veo que sí, este, la gente responde al 100%, y este, gente de San Pablo también, miren. Sí, pues sí. Entonces, sí, sí veo un poco de gente. Obviamente, si hubiera salido este, un día jueves, no, ahí va a ser mares de gente. pero sí con 6 tan este saludos ahí a real y salud desde baja california salud para ti este área y los dos y este vamos a seguir transmitiendo y bueno hay que apoyar a todos aquí hay un puestecillo para que vengan a consumir acá en el parque este en el parque está enfrente de la iglesia para que se jalen para acá aquí está un puesto grande de los flores miren por si todavía no compran sus flores aunque bastante bastantes flores miren normalmente en esta época siempre los son colores muy vivos como el amarillo este rosa el naranja y bueno ha habido dice ha habido cambio en la atención de día de muertos este pues que yo recuerde siempre ha sido este siempre la recuerdo así de repente acá en el municipio si llegan a ver este empiezan a celebrar el halloween pero este pero se ascendía a esa parte la verdad es que las escuelas han respetado mucho eso pero si llegan llega de repente algunos este con el halloween pero si si ha habido algún par de cambios respecto a eso pero las escuelas tratan de de respetar todo esto estamos en un puesto de chicharrón aquí con don piña 100% no ahí está mira está buenísimo está bien suavecito y ahorita que está calientito híjole buenísimo ahí está la verdad está bien suave tiene una receta secreta por ahí que ya nos dijeron y este si está muy muy bueno seguimos más puestos de especias bueno ya estamos en una de las calles principales si melissa si va a haber plaza todos estos días va a haber lunes martes hasta miércoles vamos a estar este con bastante plaza todavía estos días pues ya ya estamos terminando el recorrido yo creo que este ya en un tiempo más este ya cortamos la transmisión aquí estamos con mi amigo no y que ya está con la con la barbacha miren híjole vamos a pasar a la masita miren ya se acabó consomé y masita roja hoy sangrita salsa si quieren un taquito aquí está la tortilla no no y miren todavía hay todavía hay así es que jálense para acá garfiel aquí está el garfiel un saludo ahí para mi amigo el garfiel un taco dice a la noche sí sí está está bueno está bueno está bueno pues cálate para acá amigo mándame un tajo va ya no oye desde a qué horas estás no oye desde las seis de la mañana seis de la mañana vas a venir mañana o qué onda ¿cuántos borregos ya tienes para estos días? como diez ah diez borregos gracias mi amigo no y que ya grabamos por ahí con él un video de cómo hace la barbacoa por ahí vi otro donde también este pues platico un poco del procedimiento y este pues vengan a visitarlo él está aquí va a estar aquí mañana también sí va ay ya ni va a ser muertitos creo así es y bueno dismaliza yo recuerdo que en estas fechas como niños esperábamos con ansia el día de muertos porque teníamos mucha fruta si íbamos a los altares y ya dale noye íbamos a los altares y ya queríamos darles baje ¿no? no hay los tamales o el pan el chocolate ¿no? pero este normalmente los papás decían ¿eh qué pasa tú? ¿no? pues ya no este ya no este pues ya no podías agarrar ¿no? pero Jerry fíjate que dicen dicen las malas lenguas que cuando tú cuando bueno ya pasan ya va el día en el que recoges el altar pierde el sabor la comida o sea como que se llevan el aroma dice ¿no? si eso es lo que dice ¿no? de que el la creencia ¿no? de que bueno es más que nada creo pienso yo que es mental pero bueno quiero pensar que igual porque por este creencia pues se dice que es las almas llegan allá a la casa a visitarnos y desde luego a degustar este de la comida que se les prepara y efectivamente ¿no? si dicen que se les va el sabor a la comida la verdad nunca le he calado pero este año voy a hacer un video de eso a ver si si es cierto yo les comparto ¿no? ya estamos negocios hay saludos para el buen Jerry dice ¿no? ah, profe salud viendo desde Mesa salud hasta Mesa York tenemos puestos de flores miel, chocolate, pan y muchos puestos de frutas pero ahí está un trailer de Naranjam y este pues vamos pues ya ya digamos que ya se acaba prácticamente el recorrido ya este muy buena la plaza la verdad que para hacer un domingo está muy buena mucha gente mucha gente ¿pero crees que si viene como ha sido descaminado? y desde el Merito Independencia viene ¿ya hizo su plaza? todavía no ahora pues órale este dice es creencia pero si nos vamos a toda comida o vida si no están bien tapadas se les va el sabor si, si, si este ¿qué crees que lo he escuchado muy frecuentemente? se les va el sabor vamos a a probar este año a ver si es cierto ya yo les comento a ver que que pasa ¿no? este seguimos Angélica Jiménez Margarito Sánchez ahí está platíquenos aquí los que están conectados que hay creencias por ahí les han dicho y aquí las compartimos como no con todo gusto y este vamos a seguir con este también desde Iturbide ¿no? desde Iturbide aquí con mi amigo por cierto este ¿te dice Malboro? ah Malboro de apodo este le mandaron saludos este ahí al tío Malboro pues ahí está él él este pues se dedica a la miel ya lo entrevistamos previamente hace como un año o dos creo que te entrevistamos este pues esta miel 100% de Chalcatongo vénganse a la calle Allende ¿dónde está tu este? en Iturbide Chalcatongo en Iturbide Chalcatongo ahí estamos ubicados si gustan miel este tenemos panales polen cera para velas de igual forma preparamos el tepache ajá de la misma miel de abeja tepache de miel si o sea acá ¿dónde está mi compañero? ya se fue este si no para echar una copilla pero este ahorita ahorita este como sabemos que es 100% pura este amigo porque nosotros la cosechamos llevamos más de 25 años 5 años vendiendo si cosechando y cuidándole las abejas rescatando igual ándale sí rescatándole porque sin las abejas un día no sé qué va a ser de nosotros los seres humanos ándale sí este pero digamos algo que podamos ver en la miel que ah mira mi piel exactamente la consistencia la consistencia el sabor el olor ajá sí a todos los paisanos seguidores aquí de Eduardo de la 105.3 la mera mera los invitamos a que vengan a Chalcatongo a consumir la miel para este día de muertos aquí nos puede localizar aquí en esta calle igual en domicilio conocido y Chalcatongo ah vendes todo el año miel este sí este si no logramos acabarla en esta fecha todo el año tenemos órale sí ya está pues ahí está calle Allende polen este oye por cierto este verde este estamos haciendo este jarabe que es miel con eucalipto se consume mucho para la tos gripa de cierre de medio ya lo probéis si se me quitó igual también preparamos el propóleo igual para que es es igual para gripa tos incluso lo ocupan para otras enfermedades ajá polen también este tenemos polen con el que es como es como un suplemento natural ah ok y de ahí preparamos el tepache que lleva pulque polen y la miel ajá tepache de miel ¿no? a ver este vamos a probar una aquí con mi amigo este vamos a ver su consistencia de su miel miren bueno aquí está sirviendo el el tepache la bebida la bebida de los dioses eso a ver espérame déjenme déjenme poner este el tripié a 25 la jícara y a 70 litros pruébalo miren tepache de miel de miel a ver salud vamos a ver es este pulque con miel y este tiene pulque miel y polen por cierto allá en Iturbide también tienen pulque ¿no? este no ya no se perdió el maguey ajá el pulque lo traemos de guerrero chalcatongo Santiago pues ahí está este fíjense pulque miel y polen polen oye y si se marea uno si en cantidad está bueno eh si gracias muy bueno tiene bien poquito por si quieren venir José Sánchez dice que me guarde un litro de miel si si aquí va a estar hasta el jueves no este miércoles hasta el martes porque ahora le pero te llevas si te llevas un galón no para que alcance porque porque si como que si este pues ahí está este aquí te dice que les aguardes un poquito gracias saludos amigo ahora le sale ya 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 lo guardo gracias chéquense la consistencia 100% de Iturbide yatancú en teco ándale yatancú así sí que tiene su canción de la secuencia bueno este ahí está el Jerry que no quiso pulque de con yo ya me lo tomé ven ah que que precio tiene el jarabe de eucalipto dice lo estamos dando en 200 esta presentación pero les voy a decir algo yo la verdad es que apenas me la me la habían dado y se me quitó la tos pero con una cuchara ahí está 200 pesos 100% natural ahí está mi amigo Jerry este casi no le gusta la bebida este va a ser un esfuerzo un esfuerzo ahí en la cuchara de pulque ahora va el tapachito si no no es con miel de abeja es este pulque miel de abeja y polen pulque miel de abeja y polen y el día del panteón se grabó para los amigos del canal del amigo eduardo a ver a ver a ver pulque miel polen un tapachito no sale salicita en la buena los que tienen y los que no pues vengan acá a Chalca van a estar mañana pasado todavía y el día del panteón aquí y también venden el bien sale mientras vamos a probar aquí como en Abasolo como en Abasolo Chatena aquí el amigazo la grabó si deja tu saludo primero dale aquí salicita está regañón no está muy muy bueno no está suavecito pero recuerden que entre más dulcecito pega bien cuando es de miel de abeja no peor salicita ahí el amigo oye salicita grávalo un cruzadito ¿no? un cruzadito eso qué tal chapu chapu ya buenísimo ahí está a ver Jerry esta es mi primera copa ¿no? y ahí está mi amigo Eduardo Tocayo de Keling Tio Martín dice inviten una vángase para acá Tio Martín dice el Jerry que ven aquí le va a dar una copia no 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 ya no si está este está este si está pegador por si quieren este pues irse a dormir temprano pues vénganse aquí con nuestro amigo y con dos ya vámonos bueno bueno pues ahí está de Chalcatongo es es el único puesto que he visto que este de Chalcatongo por el momento y Turbide ahí está con su con la mejor miel seguimos y de este lado están este la fruta por ahí desde aquí se está viendo la fruta más adelante el puesto de de hoy es está muy bueno sí pero oye pero traes más de ese sí de hecho en la casa tenemos no ya hay que avanzarle no de veras gracias hay que avanzarle gracias bueno pues seguimos porque si no nos quedamos nos vemos eh dale seguimos este por si se quiere surtir de fruta hay bastantísima fruta qué tal buenas vente a los pulques ah dónde estás amigo Agustín de ahí vengo nos tomamos por aquí uno de de miel pulque y polen buenos pero este dime ahorita vamos para allá yo nada más pásenle pásenle sí este sí hay saludos amigo para mi amigo Agustín Carrera este que fue capitán de los chivolos de 2023 muy buena su fiesta bueno pues seguimos pues ya prácticamente se está acabando el recorrido porque pues ya estamos llegando ya a los últimos puestos que dicen nos nos despedimos o qué onda si nos despedimos o le seguimos Sergio hola buenos días y bien están los puestos ya de de las días aquí está el tío Tilio y aquí hay más puestos saludos desde México, saludos a ti también saludos a todos ya, ya aquí está el tío Gelas ya se acabó, ¿no? dice que ¿qué va a haber en progreso? la gente pues ahorita no se puso altar uno así, pues cada quien su altar cada quien su ofrenda ¿cuál es su altar? apenas lo estamos poniendo pero al abuelo apenas le estamos hablando pero si está poniendo ahorita el altar en la agencia también se va a poner un altar el día de mañana para que ya esté los los difuntitos que ya se fueron pues se acerquen allí a donde pasaron a dar su servicio entonces se va a poner un altarcito sencillo pero se va a poner gracias aquí al doctor Tilio gente de Progreso que nos está invitando a Progreso, ¿no? claro, cuando gusten, cuando gusten y si pueden en estos días, pues adelante claro que sí muchísimas gracias 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 y bueno, pues ya llegamos al final de este recorrido este, dice saludos al Jerry de la Mera Mera por allá nos vemos saludos y bendiciones dice el tío Martín para el Jerry dice pues cálese para acá tío Martín Gita Pérez saludos pues ya unas últimas palabras amigo no, pues este invitarlos para que venga todavía el día de mañana y pasado mañana que son las dos plazas más grandes digamos ya que cayó como fin de semana el domingo entonces eso hace que sea un poquito reducido la plaza pero como quiera aquí ya les mostramos lo que hay dentro del del cuadro donde pues normalmente se encuentra de todo para que venga mañana y pues disfrute estos días de muertos disfrute con la familia haciendo los tamalitos el el molito y bueno todo el altar ¿no? ¿sale? saluditos ahí está mi amigo Jerry de Chalca TV y supongo que su canal se va a llamar Jerry TV ¿no? algo así dale dale tío Beto dale mi cuenta ahí está para todos los que siguen conectados pues muchas gracias por compartir gracias por sus comentarios este pues finalizamos la transmisión porque pues ya no hay mucho que mostrar este un gusto haber estado acá y este vamos a transmitir desde el panteón a ver que tal se pone por allá bueno pues gracias y que tengan un excelente domingo y